¡Suscríbete al canal! 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 Me muero, 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 que gonorrea parte, me moría. Play again? No, necesito que ruida a Frey, no? 12 segundos. Frey le quedan 12 segundos y yo ya estoy cayendo, güey. Aguante 5, 4, 3, 2, 1. No, cómo no vamos a caer en cuenta la puta zona. Caiga las armas, Fepe. No, eso está lleno de gente. ¿Aquí? Sí. Bueno, igual voy para allá. Yo voy a tratar de salir ahí o quedar lo más cerca posible ahí, para revivir ahí. Ahí hay un plato, güey. Ah, marica, las armas en la iglesia, qué bello. Las pude acoger. No, yo para qué me tiro ahí. Ahí, disparan, disparan, disparan ahí. Sí, no tengo nada en que comer. Uy, esa vista del casco que cuata tan horrible. Uff, mami. Por aquí hay uno cayendo en 3. 2, 1. Llego a las armas. Quedaste entre los mejores 25. Muy bien hecho. Tengo su orgullo. Tengo el trato en el área. ¿Tiene más gente adentro? Estoy sin balas. Tenemos más gente más adelante. Ya lo vieron por la moto. Por la moto, por la moto tenemos más gente. Yo voy para la casa porque no tengo balas. No, y tenemos que muernos donde nos calas. ¿O no otra vez? Bailas. No, por puta. Yo con esta asquerosidad ahí. UAB hostil, arriba. Ahí viene el gas. Uy, máscara. Bien. Soldado enemigo acercándose. Ah, muni tengo. ¿Quién necesita muni? De una vez, de una vez. Tírala, tírala porque no tengo nada. Simón, caja de munición. Qué chingón. Opa. ¿Voy para arriba? Para arriba hay gente, pilas. ¿Seguimos subiendo o qué? Uy, al fondo. Estoy subiendo, papi. Ahí otro. Abajo, abajo. ¿Y nosotros, abajo, nosotros? Sí, abajo, nosotros hay gente. Tocando clayboard. Nos tenemos que mover. La zona, la zona, la zona, la zona, la zona. Gente, gente, ¿dónde matamos? Sí, tí. Maricario, ya había salido. Vámonos, vámonos, vámonos. Tí, 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 tí. Team Wave. Tienes unos refuerzos en camino. Tengo gente aquí donde yo estoy. UAB de respuesta, hostil lanzado. Lo tenía. Ahí por la espalda, aquí llamo. ¿Dónde está vos? Ahí a tu derecha, marica. Lo tienes al ladito. Sí, pero acaba de llegar. Marica, lo tienes ahí. Me muevo ahí. ¿Mataste ni yo? En el agua, en el agua, en el charco, en el charco. Ahí lo tienes. ¡Ay, marica! Lo vi todo, lo vi todo. Marica, disparale abajo. Marica, no lo veo, hueón. Te lo juro que no lo he puesto, que no lo veo. Lo vi todo. Esto es... Placas, marica. Ah, ya tengo. Cuidado, resurgimiento está por acabarse. Ay, marica, me cogieron aquí, huevo. No se lo puedo creer. ¿Qué camp... ¿Siguen ahí? ¿Qué campero de mierda, huevo? No se si estoy en zona o no. Estamos al borde. Sí, estamos al borde. ¿Para enseguida? Tu equipo llegó a la zona segura. Opa, 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 no sé de dónde. ¿Hacia dónde yo? ¿Hacia dónde estoy yo? El láser te delata aquí, yo, ojo. Se da el color que sea. UAB hostil, arriba. Eh, es para otros. Drone bomba lanzado por hostiles. Opa. Drone bomba. Las cajas de suministros fueron reabastecidas. Hay que quitarse. Ay, ya no vuelvas a leer, cara chiba. Arca la tienda, Guillermo. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. ¿Dónde está? Muerto, muerto. Comprame un arma ahí, si te alcanza. Llega pues. Arma personalizada aquí. Ahí viene el gas. Deprisa, dirígete a la zona segura. ¿Alguien trae Muni? Yo estoy recorto de Muni, güey. No, pues marica, yo acabo de caer. No, 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 pues no compraron ahí, pues, a lo que me refiero. ¿Entra en el agua? Por ahí anda. Por aquí asomo. Esta hipoputa me asustó. Vamos con esa bomba. Ataque aéreo. Ataque aéreo, pilas. Gol orea, gol orea, gol orea. Por frente, Titi. Tiene un ataque aéreo, til. Ataque aéreo. Hacia adelante, hacia adelante, no, hacia adelante. No, 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 no. ¿No? Ah, güey. Marica, me lo cantó allá atrás. Rápido, rápido, Pepe. Están aquí en este muelle. Marca uno acá. Está pasando, están quemando gas. Los hostiles tienen reconocimiento. Marica, tengo uno aquí, al ladito de ustedes. Donde estaba yo. Donde estaba yo, donde me mataron. ¿Me puede revivir, Pepe? ¿Me puede comprar? Va gente debajo del agua. Va gente debajo del agua. Les voy a hacer de GPS del pueblo. Voy para la zona. Van detrás de ustedes, van detrás de ustedes. Por detrás del tanque. Muerto uno. Está de este mar. El hostil que cae del cielo. No lo vieron donde lo marquee. Ahí va otro. Solo tengo seis tiros. No tengo más. No tengo arma, no tengo arma. Down. No, no, no. Va así, down. Down. Muerto. ¡Garamos! ¡Garamos! Excelente. Los del techo me dieron papaya. Pam, pam, pararán. No, 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 no.